Con un positivo balance resultó la reunión entre el gobierno de la ciudad y los representantes de la comunidad de Pompeya en el tema de alcantarillado del sector. Positivo en el sentido de que, uno, miramos los compromisos que se habían hecho en el mes de diciembre y efectivamente pues con algunas diferencias en fechas, pero se cumplieron todos los compromisos. En realidad pues ha sido un tema que el alcalde le ha puesto muchísimo, le ha dedicado muchísimo tiempo y le ha puesto mucho interés porque es un tema sanitario que afecta a la comunidad, que nos afecta a los niños, las niñas. Pero el trabajo institucional ha surtido efectos, entre ellos los permisos necesarios por parte de la ANI y EDESA. Al final de la reunión el compromiso puntual fue el reinicio de la obra. Va a iniciar por la parte del descole, porque ya se tiene la escritura del predio donde se va a realizar, eso lo hizo Ecopetrol, ya se tienen los permisos, entonces pues son cuatro meses de duración que aspiramos, que en esos cuatro meses ya se pueda entregarle una solución real a la comunidad. A través de sus representantes de la comunidad de Pompeya ha ido conociendo el trabajo que se realiza y el comité veedor hace acompañamiento al proceso. La comunidad solicitó otros recursos porque faltaría como la planta de tratamiento, pero pues seguramente el señor alcalde gestionará con el gobernador y pues darán solución a este tema para dejar completo y solucionado el tema de Alcantarillá. En los próximos días el gobierno de la ciudad realizará la socialización general a la comunidad.